¡El balón ya está en juego después del saque inicial del FC Barcelona! Frenkie de Jong. Valverde se apodera del balón. ¡Balo para Carvajal! Aleja el peligro. ¡Sigue avanzando con determinación el Real Madrid! ¡Atención que Carvajal la puede liar! ¡Parada cumplidora! ¡Buen trabajo! Valverde con el balón. ¡Pueden ponerse por delante! ¡Saque de portería! ¡Yo creo que se ha liado! ¡Balo para Carvajal! ¡Tunde recibe la presión! ¡Rafiña! ¡Qué potencia en el robo! Se le va al verde Rodrigo Tiene espacio para avanzar por la banda Ahí está Vinicio Y la para Cross patea el córner Pone en fin al ataque Tapa el remate Y ocasión perdida A ver qué pasa con este nuevo córner La afición no para Mira cómo celebra en el córner desde la grada Un día más en la oficina para el portero Consigue evitar El saque de banda Se ha ido sin mayor complicación Atención que esto promete Consigue pararla pero continúa el peligro Consigue blocarla tras una excelente intervención en la primera acción La primera parada ha sido una auténtica pasada Ha salvado a su equipo de un gol cantado Posibilidad clara de adelantarse Sí, está dentro ¡Gol! Se veía venir Llevan un buen rato dominando ¡Qué clase la ha colocado! Ha mandado el balón exactamente donde quería Lo que se tiene que sufrir en el banquillo no es normal Fíjate con qué liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante Se ha inaugurado el marcador ¡Con el 7! ¡Inicioso! Kutogal Recibe Ronald Araujo Jules Kutte Kutogal la dirige Uriol Rubeu Ilkay Pundokan Nacho Levirla la pelota a su oponente Nadie le agobia mientras ataca por la banda Rodrigo recibe el centro Sólida defensa sacando el peligro de ahí Cortó el pase y finiquitó la jugada Ojito que el equipo va directo hacia la portería No consigue ni lar la jugada Balón para el rival Juega Lewandowski Desarticula la jugada con un robo de balón Tiene mucho espacio Rafinha El centro no supone peligro alguno La recibe Joao Félix Joao ¡Gol! ¡Gol! Del Fútbol Club Barcelona Logra el empate y pone el partido patas arriba Disfrutad de nuevo de ese gol repetido Que es sangre fría para levantar la cabeza en ese mano a mano Y definir como Los Ángeles Perfecto Parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate Vuelve el empate Uno a uno Con el 14 Joao Félix Rudiger Interviene Nacho Cross Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posición No hay tiempo para más en el verdad El balón ya está en juego Turno para el Real Madrid que sacará de centro para reanudar el partido No entiendo cómo puede tener tanto espacio en esa banda El balón de Joao canceló Joao Félix se prepara Y termina la jugada sin recompensa Vinicius Junior Vemos a Vinicius avanzando por la banda Los Berengues pierden la posición Oye Mario ¿Qué opinas de Vinicius Junior? ¿No crees que se ha marcado una primera parte de Manuel? Consigue liberarse de la defensa Vaya parada acaba de hacer Entra bien Presión alta para llevarse el esférico Y ha marcado ¡Gol! El gol está muy bien Pero a mí me impresiona más Cómo se han coordinado para presionar y robar a sus rivales Chuck Bellingham Pelota para Valverde Balón para Carvajal Recepción de Bellingham Y ahí tenemos el gol ¿Qué digo gol? Golazo Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Qué ligera tremendo! Guardando en la memoria Un gol así es casi una pieza de museo Cómo se eleva para golpear el balón Me ha dejado sin palabra Miguel Ángel Acaban de empatar a dos Entramos en el último tercio del partido Si lo meten se adelantan Octo por chutar fuerte desde cerca Y se le fue por muy poco El rival se echa encima de Kutte Saca la escoba para recuperar ese balón Centra ya que no te líes Octo que puede marcar ¡Gol! Otro más en cuestión de minutos Y esperad de que no veamos más Ahí tenemos de nuevo el gol repetido Por si alguien se lo había perdido Fíjate cómo el portero deja el descubierto El palo corto y el balón se le puela por ahí Parte del gol es suyo, desde luego Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante Ha recibido un golpe doloroso el Barça Pero aún hay tiempo para empatar Carvajal Ellingham falla y la entrega al rival Frenkie de Jong 20 minutos más y damos el segundo tiempo por concluido Frenkie de Jong Juega de Jong Lewandowski El pase no iría ahí Ataca y tiene apoyo Pelota para Ferran Torres Intercepta el centro Ahora puede darle salida al balón Roba la pelota en tres cuartos de campo Resuenan en el estadio los cánticos de la afición Que ve como el Real Madrid defiende la ventaja para llevarse el partido Rodrigo Coech Espera que sigue No vale Estaba fuera de juego El Barça va a hacer una sustitución Con el 28 Julián Rubio Entra en la cancha Con el 5 Lili Dordine Rafinha Ronald Araujo recibe Fernand Mendy Despoja del balón a su rival Si no presionas a tu rival Le facilitas mucho las cosas No vale Se había metido en fuera de juego Le faltaban ya las pipas No estás a lo que estás Y al final se ha pasado Nada Que le dé las gracias por desperdiciar esa ocasión Punto gan En Real Madrid ha perdido el balón Balón para Vinicius Rodrigo para recibir Saca el balón claramente Dos minutos de añadido El Madrid pierde la pelota Con la conclusión del partido Vemos como el Real Madrid se hace con los tres puntos Bueno, ya pueden tomar aire Porque se llevan tres puntitos tras un partido de lo más reñido En días como hoy a su máximo nivel Vinicius es simplemente un jugador imparable ¡Qué espectáculo verle jugador! Y aquí la viva imagen de la satisfacción Ha ayudado a los suyos a conseguir la victoria Como mejor sabe Marcando goles Creo que el portero rival Tendrá pesadillas con él durante un tiempo Posibilidad clara de adelantarse ¡Sí, está dentro! ¡Gol! La recibe Joao Félix Joao ¡Gol! 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 Del Fútbol Club Barcelona Entra bien Presión alta para llevar Y ha marcado ¡Gol! ¡Gol! Malo para Carvajal Recepción de Pelicamp Y ahí tenemos el gol ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Ventra ya que no te líes! ¡Ojo que puede marcar! ¡Gol! ¡Otro más en juego!